El equipo está trabajando fuerte, los jugadores están muy bien, no hemos tenido problemas de decisiones de ningún tipo, así que en ese sentido estamos trabajando bien y a conciencia. Y con ropa nueva también. Así parece. ¿Qué tal hoy? Todo bien bien, es cómoda, linda, así que estamos contentos. Lo que puede jugar como volante mixto tranquilamente, hemos visto muchos partidos de él donde se posiciona bien en esa posición, tiene buen regreso, no es un jugador marcador, 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 pero al estar bien posicionado recupera también, así que eso lo puede cumplir. Así que lo otro, bueno, en extremo y un 9 estamos viendo, estamos buscando las dos cosas, también hay una otra posibilidad que se pueda presentar, pero nuestra prioridad hoy es al tener ya casi hecho porque todavía falta la firma, pero a Hugo ahora tenemos, lo más importante es cerrar un centro del entero. ¿El objetivo es ser campeón, Facundo, para este semestre? El objetivo es ganar el primer partido que para nosotros es lo más importante que tenemos y a partir de ahí construyendo una campaña que nos posicione en los lugares de arriba. Bueno, tuvimos que repensar un poco el tema de las modificaciones, de los refuerzos, así se hizo, se está haciendo, están trabajando mucho y muy bien los dirigentes para poder contestar lo mejor, así que en ese sentido estamos tranquilos que van a llegar buenos jugadores. Bueno, lo de Droguet está, está haciendo la revisación, ya la pasó, está, bueno, bueno, está, hay una oficina ahora por, por el mando de últimos detalles para firmar el contrato, y lo del resto, a ver, todas conversaciones prefiero no, no, no hablar por ahora. ¿Entran las consideraciones que usted ha solicitado de jugadores que conozcan el medio nacional? Sí, bueno, nosotros siempre digo que es bueno, cuanto menos tiempo de adaptación poder tener un jugador mucho mejor, y los jugadores que ya conocen a los rivales, a las canchas, a los referees, las hinchadas, los clubes, es mucho mejor. Lo digo por experiencia propia, porque yo he cambiado el club varias veces y creo que cuanto uno más conoce una institución, mucho más fácil es la adaptación, así que en ese sentido me parece que esto es bueno. ¿La vacante que deja Rivero la utilizará? Sí. No duda. ¿Pero me refiero yo a la vacante extranjera? Ah, no, vemos, vemos las opciones, tenemos, nosotros buscamos buenos jugadores. Por eso yo prefiero que si lo encontramos acá mucho mejor, así que en eso estamos. No. 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 No.